Francisco Maturana es el único entrenador colombiano que ha tenido la posibilidad de dirigir al Real Madrid. El chocuano enamoró al mundo entero con su fútbol en los años 90 y despertó el interés de los mejores equipos del mundo. Desafortunadamente, su llegada al equipo blanco no se concretó. Él mismo ha explicado en diferentes entrevistas por qué rechazó la oferta del club más grande del mundo. Vicente del Bosque, que era entrenador de las inferiores, fue quien me recomendó. Él estuvo siguiendo al Valladolid. Firmé un documento donde me comprometía con el Real Madrid, pero no me senté en el banquillo porque me plantearon una cosa que no iba con mi manera de sentir. Radomir Antic era el entrenador y se había ganado el cariño de los hinchas, entonces querían que yo llegara como un manager. Que cuando él perdiera un partido, yo entraba. Eso fue como un golpe al hígado para mí y les dije que no, explicó Pacho. Suscríbete a nuestro canal para más datos como este.